Hola chavales, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a divertirnos un rato, pues con el Zelda Tears of the Kingdom. Estoy aquí y me está atacando un pesado y ni me acuerdo en dónde estoy, porque... Como había venido hasta aquí, estoy en un santuario, ¿vale? Estoy en un santuario y llevo como 5 o 6 días sin jugar. Porque había jugado, tenía esas cositas, ¿tengo algo? No tengo nada. Vale, tenía ya vídeos grabados y demás, y me he ido unos días por ahí y no pude jugar porque me encontré mal y demás. Pues nada, vamos a ver este santuario, que no recuerdo ni cómo se llama, la verdad. A ver si no, la lío y lo hago rapidico. Pero vamos, espero que se me dé bien, se me dé bien. Tengo aquí agüita, perfecto. A contracorriente. V, hay un bichillo, ahí a la izquierda. Vamos a... A sacar una foto, ¿no? Vale, he hecho. Sé que es una carrada, pero bueno, si podemos irse, se me acuerdo. ¿Vale? ¿Dónde está la pelota que tengo que meter aquí? Ah, perra. Buah. Buah, 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 buah. Hay que ver bien. Es que... Estos se pueden... A ver, ¿se pueden coger? No, ¿verdad? No creo que esto se pueda coger. Sí se puede coger. A ver, vamos a hacernos aquí... Una. Vamos a acoplarnos aquí unos cuantos. Que no sé si es lo que tengo que hacer, la verdad. Supongo que no. Pero bueno. Con tres media gang. Vamos a cogerlo desde este. Y vamos a... Coger otro más así larguito. Eh, para arriba. Venga, aléjate. Abajo. ¡No! ¿Pero por qué te acoplas a ese pedazo de mierda? Bueno, vamos a intentar... Pero os parecen suficientes, ¿no? No sé si es lo que tengo que hacer. Pero... Me parece que es lo más... Destacado. ¿Qué puedo hacer? Y para coger este cofrecito... Vamos a hacer lo mismo. ¿Y me llega con esto? No sé yo si me llegará suficientemente con esto. No, no me llega. Necesito otro más. Solo que este es pequeñito. Ahí yo creo que sí. Vale. Cogemos estas cinco flechas que siempre me dan. Voy a tirar este. Voy a tirar este. Que por una piedra que tenga. Vale. Hacemos esto. Y primera parte... Lo grabita. Y me llevo el puente. Así ya lo tengo un poco hecho. No, entra. No, entra. No, entra. Qué perros del infierno. Para que trabajes dos veces. ¿Y esto qué? ¿Y esto qué? ¡Vamos! 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 ¿Vamos! Mierda. No, tío. Voy a intentar. Qué mal, qué mal. Pero bueno. Sabemos ya lo que hay que hacer. No, tío. ¿En serio tengo que hacer? Eh, qué rollo. Pero, ¿qué hago? La madre que me pareo. Que no tiene la culpa de nada. Y lo peor es que tengo que volver a hacer el puente este... Para coger la pelota. Que no te respetan ni eso. Pero eso era suficiente, creo. Si no calculo mal. Y lo dejamos aquí y fuera. Venga. Zantuarine. Entonces, vamos a ser inteligentes. Vamos a... Dejar... Este aquí. Y este aquí. De tal manera... No te coigas... No me fastidies. No te coigas. No te coigas... Ahí Y me van haciendo piececitas Aquí, chulas Y las vamos acoplando Una a la otra Ahí Se ajustan La cuestión es Si yo le acoplo ya Esto Y tal que este Ahí Voy a darle a uno No, se ponen los dos No No me lo puedo creer No me lo puedo creer Joder, que rabia Tío Tener que volverlo a hacer Pues Pauso y ahora vuelvo Bueno chicos Pues Ya estoy aquí He hecho esta pedazo De estructura Que vais a flipar Porque como se puede aquí Hacer de todo Ni me gira Le he puesto esto aquí Básicamente para que no se me cuele A ver Mierda Ahí Así Esto para no caerme Vale Eso está sumergido Pero por aquí puedo ir Y ahora Esto de aquí Acoplar uno aquí Me caigo otra vez No me lo puedo creer Ahora vuelvo Vale chicos Ya estoy aquí otra vez Acoplamos esto Ahí estamos Vamos Vamos a acoplar esto Vamos a Llevamos esto para aquí Ahí Lo acoplamos Para que no se nos caiga Esto yo no sé Si está acoplado No sé No sé qué pasa con eso Vale Lo llevamos para ahí Bajamos Y acoplamos Hostio Ahí está Me dejaba Ponerlo Vamos a ir para abajo Igual me he liado Más de lo debido Pero Pero bueno Nunca hay que hacer las cosas Más fáciles Venga Ahí Ahí Ahora vamos a Quitar este de aquí Vamos a ponerlo Tal que aquí No Aquí Va a saltar aquí Y este vamos a ponerlo Aquí Este que se va aquí acumulando Pues lo vamos poniendo Y ya estamos Llegando Vale Vale Venga Venga Vamos aquí Se me ha ido el audio Pero da igual Estamos ya Estamos ya logrando La que sí Chicos Venga Acóplate Pero aquí Vale Vamos a poner Esto aquí Adelante Y aquí Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo ¡Gracias! ¡Gracias!